Sagitario, bienvenido. Gracias por estar aquí acompañándome en este ratito de tu lectura. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Y si ya llevas algún tiempo conmigo, pues gracias por seguir aquí de todo corazón. ¿Vale? Te invito a que mires tu signo ascendente, Bénoso Lunar para complementar este mensaje. Y quiero decirte que es una lectura general, sí, pero también atemporal. Por tanto, en el momento que llegues, que ha sido llamado este vídeo, es el momento en el que debes escuchar este hermoso y importante mensaje que hay para ti. Vamos a ver. Gabriel te dice, del mismo modo que te encargas de cuidar de un niño, ocúpate de tu propio infante interior. Estas dos actividades son importantes para ti en este momento. Gabriel te está diciendo, y siento que tienes su apoyo, su guía, su ayuda aquí, su compañía, por supuesto, su presencia, para que tú puedas sanar tu niño interior. Que te trates, o que trates a tu niño interior, como si tú fueras tu propia madre, con ese cariño, con ese amor, con esa dedicación, con la que cuidarías a un bebé. Es importante, si tienes hijos, que le dediques más tiempo, si son pequeños sobre todo, pero que trabajes también en tu niño interior. Tu niño interior te está pidiendo, en este momento, atención, ¿vale? La sacerdotisa. Y sé que tiene mucho que ver, ahí está, emperador y emperatriz, con tu balance, con tu equilibrio, y voy a sacar las tres. Siento que debo sacar las tres, mira. Sentí que debía sacar las tres, ¿por qué? Porque entre el emperador y la emperatriz está el balance perfecto de empoderamiento, pero sin exceso, que debe tener una persona. Donde el ego no domina, pero a la vez hay una actitud de empoderamiento hacia la vida, de recuperación en las adversidades, de tomar riesgos, de establecer límites, a la vez tener ese toque sensual, si lo que quieres es conquistar a una persona, si se trata de establecer vínculos familiares o fortalecer vínculo con tu pareja, es la energía más poderosa para esto, porque estás en balance perfecto. Si lo que quieres es llevar un proyecto a cabo, vas a tener mano dura, pero a la vez equilibrio, disciplina, autocontrol, prosperidad, que sabrás cómo atraerla, cómo manifestarla y cómo trabajarla en tu momento presente. Es el pack completo. Y siento que es la meta. El tú poder tener este equilibrio perfecto, perfecto entre comillas, todo es perfecto tal y como sucede, porque todo nos enseña algo, pero siento que a ti se te está llevando a esta energía, a encontrar este balance entre tu lado femenino y tu lado masculino, la que analiza, la que crea, la que tiene esa creatividad y la que toma acción. ¿Vale? Pero entre ese triunfo tuyo y tu momento actual hay que sanar algo que tiene que ver con tu niño interior, algo que tú viviste en tu infancia, seas consciente de ello o no, todavía está en ti. La carta de la sacerdotisa habla del inconsciente, de esos patrones que se necesitan analizar, que has estado repitiendo, pueden ser patrones de pensamiento y no necesariamente de acción. No es que tú estés haciendo algo y repitiéndolo siempre, no puede ser algún pensamiento que siempre sea el mismo cada vez que tú vives X situación. Te dicen eso está atrayendo una y otra vez las mismas situaciones y las mismas personas, o los mismos tipos de personas a tu vida. Hay que trabajar algo que tiene que ver con tu inconsciente, con eso que se ha quedado escondido, y hablándome Gabriel de tu niño interior, tiene que ver con tu niñez. Algo que tú aprendiste que está ahí escondido, algo que te sucedió y que tú ocultaste como mecanismo de defensa, porque no supiste gestionarlo en tu infancia, ese pequeño o esa pequeña no supo gestionarlo en ese momento, porque no tenía herramientas emocionales ni mentales para llevar a esa situación. ¿Y qué es lo que hace inteligentemente? La mente te protege y esconde ese momento oscuro, ese momento difícil, pero eso se queda ahí y repercute en toda tu vida después en lo adelante. Y quizás no tiene que ser algo tan grave, algo tan grande, sencillamente el que te hayas educado, por ejemplo, en una familia donde decían, las personas que tienen dinero son malas, eso se te quedó ahí inculcado a ti, programado en tu mente, y ahora a ti se te dificulta tener abundancia económica. ¿Vale? Y es difícil, te lo digo por experiencia propia, es muy difícil desprenderse. Perdón. Es muy difícil desprenderse, sí, y hablarlo también. Me lo siento en mi garganta. Expresar lo que está pasando también, o lo que estás sintiendo, puede ser muy difícil. Pero está como tras esa puerta que necesitas cruzar. Esa puerta primero implica que te mires adentro, hacia adentro. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que me lo impide? ¿Qué es lo que yo viví en mi infancia? ¿Qué aprendí? Que se implantó ahí como una programación que cada vez que quiero avanzar, es como una incongruencia entre lo que quieres hacer y lo que estás haciendo, o lo que quieres vivir y lo que estás viviendo. ¿Vale? Hay un paso entre tu triunfo, tu éxito y tu equilibrio. Te digo equilibrio porque están las dos polaridades, pero es tu gran éxito. Y ese gran paso, que es difícil, te lo estoy diciendo, desde ahora por experiencia propia, tiene que ver con sanar cosas de la infancia, con resolver cosas que están implantadas en tu inconsciente, que es lo que te hace alejar de alguna manera lo que tú quieres. Sea en el amor, sea en la abundancia, en la prosperidad, sea en tus relaciones o sea en lo que sea. Puede ser quizás que siempre atraigas a las mismas personas. ¿Por qué? Porque te falte quizás trabajar en tu niño interior, el merecimiento a tener una pareja, a ser feliz, que puede ser también, ¿vale? Llévalo tú a tu terreno, porque esto lleva un análisis profundo de ti mismo, de tu vida. Reina de aire, ahí está. Encontrar claridad, pero fíjate, esta reina de aire no es la racional, es la sabia, es la que se deja llevar por su sabiduría interior. Por su intuición, la gran sacerdotisa es intuición pura. Y la reina de aire, al lado de un búho, habla de esa sabiduría que te llega, de ese escucho mi corazón y expreso diez de fuego, todo lo que me ha estado cargando hasta este momento. Aquí siento, me han dicho ya dos veces la palabra honestidad. Necesito ser sincero contigo mismo. Incluso, mírate frente al espejo, y di frente al espejo lo que tú piensas y sientes sobre ti, sobre tu situación, sobre tu vida. Como si se lo estuvieras contando a otra persona. No sé por qué me ponen así como alguien frente a un espejo hablándose. También necesitas hablarte mejor. Siete de agua. Ok, es como si hubieras estado anhelando muchas cosas, pero al final ninguna te llegaba. Si tenías en tu mente mucho, en tus ilusiones, quiero lograr esto, quiero lograr esto, quiero lograr esto, pero tu realidad era otra. Te dicen, esto está a punto de cambiar, ¿vale? Por tu trabajo interior, por lo que tú vas a estar haciendo, porque lo vas a hacer, te des cuenta o no, y lo puedes hacer desde un momento en el que te mires al espejo y te digas, qué guapa estoy hoy. Ahí, ya estás trabajando en ti, porque te estás hablando con bondad, con amor, con optimismo, estás hablando de una manera bonita a ti mismo, ¿vale? Siento que hay una carta más, mira, la luna en la base, siento que hay una carta más, una carta más, por favor, para Sagitario, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje para Sagitario? Tres de agua, nueve de tierra, diez de agua, diez de aire, siete de tierra y la rueda de la fortuna. Bueno, vamos a dividirlo para no liarme. Yo pedía una carta y me salieron seis cartas. Ok. Tres de agua y nueve de tierra. Viene triunfo, viene recuperación para ti, viene ese empoderamiento, esa economía que cambia, que ya aquí la rueda de la fortuna me lo confirma, pero viene una celebración por nuevas personas que vienen a tu vida, por nuevo emprendimiento, por un nuevo camino que tú vas a estar tomando o al menos es lo que te están pidiendo que hagas. Cada cual va a tomar la decisión que entienda conveniente. ¿Vale? Diez de agua, diez de aire con el diez de bastos aquí. Fíjate cuántos diez. Estás cerrando un ciclo. Eso es totalmente claro. Estás cerrando un ciclo que te está encaminando ¿a qué? A finalizar un tiempo de paralización, bloqueo, no sé qué hacer, no puedo hacer nada, me agobio por todo, estoy súper cargada, cargado, cansada, sin ilusiones. Incluso para muchos pueden haber pasado por depresión, por momentos difíciles. Momentos difíciles. Pero sin embargo el diez de agua ya marca ese cambio, esa estabilidad que llega para ti con alegría donde vas a poder celebrar. Tres de agua, celebración. ¿Qué? Un triunfo en lo económico. ¿Vale? Ahora, este siete de tierra con la rueda de la fortuna es un gran boom. Me encanta que hayan salido estas dos cartas y sobre todo juntas. Algo que tú estás esperando, ese cambio que tú estás esperando, por fin te llega. Ahora, cuando te llegue no te lo vas a creer. Te llega, pero cuando te llegue no lo vas a creer. Vas a decir, no, no, esto es imposible, es demasiado. ¿Qué es esto, Dios mío? Rueda de la fortuna te llega de sorpresa, tu vida cambia, tu vida da un giro esperado, pero en el momento que te llega te toma por sorpresa. Siete de tierra, ya has esperado mucho, has tenido mucha paciencia. Sí, pero ese giro de la fortuna te llega, tu vida empieza a cambiar. Mira, el carro, debes luchar por lo que te toca vivir. Pelea, y esto puede implicar ir hacia adentro. Si de eso depende, yo siento que tú lo vas a hacer. Mira, ahí estás tú, reina de fuego. Ahí estás tú, seis de copas. Mira, aclarando todo lo que tú tengas en tu interior de tu niñez. Seis de copas de tu pasado. De tu niñez sobre todo, paje de espadas, aclararlo, darle luz, hablarlo, expresarlo, comunicarte, mira, paje de pentáculos, comunicación. Es que se me cerró ahorita literalmente la garganta. Sentí que tenía que ver con expresar. Expresa todo lo que tengas dentro. Si necesitas la ayuda de un profesional, adelante. Eso no te hace débil, todo lo contrario, te hace inteligente. Vale, una más. Ay, me encanta tu lectura. Dos de pentáculo. Para que alcances ese equilibrio perfecto, ese equilibrio que necesitas. Mira. Otra carta de comunicación en la base y en las de espadas. Tu vida está dando un giro que tú ni te imaginas. Es que siento, siento algo que no sé explicar, pero lo vas a sentir en el momento que te llegue este mensaje o en el momento que estés viviendo. Y si te acuerdas de esta lectura, te pido por favor que vuelvas a esta lectura y que me lo pongas en los comentarios. Mira, sentí eso dentro de mí que no podía explicar. Tuve esa sensación de por fin mis caminos se abren, de por fin todo se aclara para mí, de me doy cuenta ese momento eureka, me doy cuenta de lo que he estado viviendo. Le he estado dando luz a ese tiempo de mi infancia, de mi niñez y ha empezado a expresar todo lo que llevaba adentro y mis caminos se están abriendo y mi corazón se está sanando. Pregúntate qué es lo que deseas. ¡Wow! Mira esto ¿Qué es lo que realmente deseas? Ahora tienes la oportunidad de escribir el guión de tu vida de acuerdo con los verdaderos deseos de tu corazón. Sabrás de qué se trata cuando hayas decidido cuáles son tus verdaderas intenciones y te sientas preparado para recibir lo que tanto te mereces. Esta lectura es increíble. Vamos a ver el mensaje de tu ángel de la guarda. Te dice eres una joya aunque no lo sepas incluso en los momentos más oscuros no dejes de brillar. Estás rodeado de un aura de amor un puente de oro te está esperando al otro lado del horizonte. Todo se aclarará pronto mantén tu confianza y sigue persiguiendo tus sueños. Estás bendecido por toda la eternidad. Y apacigua tus pensamientos y coloca tu conciencia en un espacio de paz en el interior de tu corazón. Sienta el vaivén del amor el movimiento eterno de las estrellas. Tu vida se revela para siempre en las altas esferas del amor. Relájate y no te preocupes más por nada porque todo va bien. Entrarás próximamente en una etapa de paz y de tranquilidad bien merecida. Wow. Ha sido una lectura maravillosa espero que te haya gustado. Bendiciones.